hola para todos en este vídeo vamos a ver cómo abrir una cuenta de ahorros en el banco da vivienda para colombia la cuenta que vamos a elegir es una cuenta móvil una cuenta que se puede abrir desde la aplicación y que tiene bastantes ventajas y es mucho más sencilla su apertura entonces para empezar vamos a irnos a la play store vamos a buscar la vivienda móvil vamos a darle instalar una vez que la tenemos instalada vamos a acceder a ella aquí le vamos a continuar aquí ustedes conceden el permiso que vean más apropiado bueno les recordamos que tenemos página en facebook fácilmente de todo así nos encuentran pueden darle a me gusta y les cuento que por acá respondemos más fácil a las dudas que tengan frente a algún procedimiento de algún vídeo tutorial que hayan visto muy bien si somos nuevos en el banco es decir no tenemos ningún producto con ellos le vamos a dar en abrir productos en línea una vez que estemos en esta parte le vamos a dar abrir cuenta móvil aquí nos dan varias opciones le vamos a dar a la primera que es para un público general algo muy importante de esta cuenta es que cuenta con seguros de depósitos foca fin algo que nos permite estar un poco más tranquilo con nuestro dinero aquí hablan de varios beneficios y características los pueden leer vamos a darle continuar en esta parte nos van a dar dos opciones de tarifas una que vale dos mil quinientos pesos masiva al mes y otra que vale diez mil quinientos pesos masiva al mes al final nos dan la opción del davi plata que es una opción totalmente gratuita y sin costo por si quieren ustedes utilizarla recuerden que la limitación del davi plata es que solamente se pueden hasta dos millones de pesos al mes por transacción la única diferencia entre estos dos opciones que nos dan la de dos mil quinientos pesos y diez mil quinientos son los retiros y depósitos desde las oficinas de la vivienda para mi caso voy a utilizar la primera aquí seleccionamos nuestro tipo de documento y aquí colocamos el número una vez que digitemos el número de documento le vamos a dar clic en continuar aquí se realizará una validación de identidad en la que debemos de tener nuestra cédula a la mano le damos continuar aquí nos dan toda la explicación de cómo debemos de escanear nuestro documento para que lo tengan muy presente empezaremos por la parte posterior o sea la parte de atrás le damos clic en acepto la autorización de tratamiento de datos y le damos continuar muy bien ahora sigue la parte de adelante van a tratar de colocarla en la misma posición que nos están mostrando aquí en esta imagen le damos continuar ahora vamos a tomar datos de nuestras huellas dactilares le vamos a dar en autorizo a la vivienda y continuar para esta opción van a tener en cuenta todas las recomendaciones que da la aplicación antes de tomarlas una vez que hacemos este proceso de validación de identidad nos va a salir este mensaje y le vamos a dar continuar vamos a rellenar todos estos datos que nos están solicitando acá y al final le damos nuevamente en continuar nos van a continuar pidiendo en esta parte estos datos nuevamente los rellenamos y una vez que los rellenemos le damos continuar al final en esta parte vamos a colocar toda nuestra información laboral o de la actividad económica a la que nos dedicamos listo traten de colocar la que más se acerque a lo que ustedes hacen tenemos estas opciones aquí en la información laboral van a tener cuidado con las opciones que van a elegir ya que en todas piden demasiados datos para las más comunes que es empleado e independiente el empleado te van a pedir datos de la empresa en la que estás trabajando para que los tengas a mano vamos a seleccionar la para que los veas ahí están esto lo que te van a pedir para que los tengas a la mano si le damos independiente estos son los datos que nos piden como independiente si le damos a ama de casa estos son los datos que nos piden para ese perfil y para estudiante lo mismo que ama de casa aquí en declaraciones a la primera le vamos a dar que sí a la segunda le vamos a dar que no y finalmente le vamos a dar a declaro que ley de acepto las manifestaciones y autorizaciones aquí contenidos listo vamos a darle continuar muy bien y aquí ustedes deciden si quieren tener la tarjeta o no quieren tenerla aquí nos van a ofrecer la tarjeta virtual si ustedes la quieren la adquieren si no le dan omitir sobre todo estos servicios que nos van ofreciendo ya ustedes deciden si los adquieren o no en mi caso yo todos los voy a omitir acá finalmente nos piden confirmar el tipo de cuenta que vamos a abrir y el valor a pagar y le damos continuar aquí van a pedir tres autorizaciones la primera es si desean que esta cuenta sea la que tiene exención del 4 por mil recuerden que en colombia tenemos derecho a una cuenta bancaria exenta de este impuesto para este caso yo no la voy a seleccionar aquí le damos clic en declarar de que en nuestra cuenta no se manejarán dineros de campañas o partidos políticos y finalmente le damos aceptar que conocemos el contrato del producto que vamos a adquirir si desean leerlo le dan clic ahí en la palabra subrayada donde dice contrato de los productos finalmente le damos continuar ahora en esta parte vamos a asignar nuestra clave virtual para poder ingresar a la app da vivienda muy bien una vez que la confirmemos le damos abrir cuenta finalmente nos van a contar que nuestra apertura fue exitosa nos dicen que ya podemos utilizar nuestros productos nos dan nuestro número de cuenta y finalmente le vamos a dar finalizar ahora desde esta pantalla inicial de la app da vivienda vamos a ingresar nuestro número de documento le damos ingresar digitamos nuestra clave virtual muy bien una vez que ingresemos a nuestra cuenta por primera vez nos puede pasar es que nos pida confirmación nuevamente de las huellas dactilares este es uno de los proyectos más tediosos para abrir una cuenta en da vivienda de manera virtual la verdad una de las claves que deben de tener es colocar la cámara y su mano con muy buena iluminación y tratar de enfocarla lo mejor posible tratar de también no moverla mucho vamos a darle a autorizar aquí y le damos continuar al parecer cuando el proceso no es exitoso nos invitan a comunicarnos con el call center para solucionar este tema al segundo intento de ingreso de la aplicación pues ya me permitió hacerlo de manera normal y aquí tenemos la cuenta abierta bueno mi gente como pueden ver es relativamente fácil lo único la verdad muy cansón para la apertura de esta cuenta que es todo el tema de esas huellas dactilares esperemos que mejoren ese proceso eso fue todo por este vídeo recuerden suscribirse para ver más contenido darle me gusta al vídeo muchas gracias por ver